Justin Sun, fundador de la red de Tron y una de las personas más ricas en el mundo de las criptomonedas, se ha vuelto una persona con mucha controversia. Desde acusaciones de no pagar impuestos, manipulación de mercado mediante Pump and Dumps o de copiar el código de otro proyecto para crear Tron, se ha vuelto bastante odiado en la comunidad de las criptomonedas, debido a todas sus prácticas y actitud, además de ser perseguido por el FBI y la SS, el regulador financiero americano. Y en este video vamos a desvelar toda la parte que es desconocida por muchos acerca de Justin Sun. Aunque antes de revelar todos sus secretos, vamos a empezar por el principio de su historia. Sun Yuchun, o como se le conoció después, Justin Sun, nació en Qinghai, China, en 1990. En una familia de clase media, su madre trabajaba en un diario local, mientras que su padre trabajaba para la planificación de la ciudad Bureau. Cuando Sun tenía ocho años, sus padres se divorciaron, y él se queda en China con su padre, mientras que su madre se muda a Italia. Estudió un grado en la Universidad de Pekín de Historia, aunque se dedicó más bien a hacer política en el campus, donde se ganó el título de líder de opinión en el campus de su universidad, e incluso participó para obtener una plaza en el consejo estudiantil. Tras un semestre en Hong Kong, se volvió políticamente opinante criticando al gobierno y a la escuela y sus políticas de la universidad, a raíz de los planes de orientación académica a los estudiantes basándose en categorías predefinidas. Sun escribió en un post en línea calificando el plan cruel e incluso lo comparó con la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Su carácter franco no se limitaba a la apariencia externa, sino que incluso en sus escritos. Él se veía a sí mismo como un día tan bueno como un famoso escritor chino, Han Han, a quien Sun admiraba. Después de su licenciatura, Sun dejó China para ir a los Estados Unidos y se matriculó en la Universidad de Pensilvania para cursar un máster en Economía Política centrada en Asia Oriental. Sun comenzó a publicar una revista en línea titulada New Yod con un amigo. Después de su estancia en Estados Unidos en 2013, Sun se fue a China y se unió a Ripple Labs como su primer empleado en la Gran China. Su primer trabajo relacionado con el sector de las criptomonedas, donde ascendió de forma rápida hasta convertirse en uno de los líderes de Ripple Labs con el título de representante y asesor principal. En 2015, Sun se escribió en el primer año que se creó la Universidad Hupan, encabezada por el famoso Jack Ma, creador de Alibaba, grupo a la que pertenece a empresas como AliExpress, con el objetivo de orientar a los emprendedores. Con solo 30 estudiantes, Sun fue el más joven de todos, lo que le valió el título de protegido de Jack Ma. Se graduó en la universidad en 2018 con su tesis de blockchain llamada El nacimiento del Internet descentralizado. Empezó su emprendimiento fundado PayWall, una aplicación social de citas, que tenía como objetivo crear la mayor comunidad de contenidos de su voz. Mientras estaba como CEO de esta empresa, Sun lanzó Tron, su mayor éxito en 2017 y que está lleno de polémicas y dudas a su alrededor. Justo menos de un año de su lanzamiento y éxito de Tron, Sun adquirió B-Torrent por cerca de 125 millones de dólares. Más adelante, en 2018 también adquirió el Popular Exchange en ese momento, Polonix. En 2019, Sun realizó la oferta récord de 4.6 millones para tener un almuerzo privado con el director ejecutivo de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, en junio de 2019, aunque fue cancelado para la sorpresa de muchos. El almuerzo con Buffett finalmente ocurrió en enero de 2020. También, Sun se unió al programa de Blue Origin pagando 28 millones para ir al espacio en un futuro con este proyecto. En 2021, con el crecimiento exponencial que tuvo UST y Luna, Sun no se quiso quedar atrás y lanzó su propia stablecoin en la red de Tron, USDD, con una rentabilidad del 30% anual por hacer staking con ella. Finalmente, en diciembre de 2021, dejó su puesto como CEO de Tron para ser diplomático de Granada, una pequeña isla en el Mar del Caribe. En este punto, se estima que su riqueza llega a los 3.000 millones de dólares o 3 billones en el formato americano. Aunque su riqueza está muy vinculada a Tron y la stablecoin que recientemente lanzó, USDD, también cuenta con otras criptomonedas y activos como Ethereum, Bitcoin o demás en su patrimonio. Hasta aquí, puedes pensar, ¿dónde se encuentra la polémica? O, ¿por qué es tan criticado Justin Sun? Y esto es lo que ahora vamos a ver, aunque ya conoces todo su recorrido. Aunque antes, mencionar y agradecer a The Verge por la investigación que llevaron a cabo y está inspirada esta parte del video. En la descripción tendrás un enlace para leer todo el artículo. Todo lo que veremos a continuación ha sido gracias a extrabajadores o trabajadores cerca de Sun que han decidido hablar de forma anónima. La primera polémica empieza con el protocolo de Tron, donde se dice que el código fue una copia de una implementación de un cliente de Ethereum, cambiando algunos parámetros y con el nombre de Tron. Incluso el whitepaper se dice que fue una copia de varios whitepapers, con simplemente juntarlos. El lanzamiento de la criptomoneda de Tron en 2017 también está envuelto en polémica, con su lanzamiento o ICO, Initial Coin Offering, o Oferta Inicial de Moneda, donde consiguió vender de forma rápida 70 millones de dólares. Pero el problema es que China acababa de prohibir días antes las ICO, debido a la especulación y cantidad de estafas que estaban vinculadas a este tipo de lanzamiento de nuevas criptomonedas. Y por ello, Justin Sun tuvo que viajar a los Estados Unidos y salir de China, donde aún no había una prohibición acerca de las ICO, para evitar el gobierno chino. Más adelante, decide comprar Btorrent, para implementarlo con un nuevo token, con la intención de lanzar una nueva ICO, en una plataforma con 100 millones de usuarios, ya estaba imaginando la gran cantidad que podía conseguir. Para ello, buscó un abogado que había trabajado 10 años en la SEC, el regulador financiero americano. Para evitar problemas legales, como tuvo la primera vez con Tron en China. Aunque después de insistir mucho a su abogado, y él negarse por el riesgo legal que podía implicar hacer ese lanzamiento, decidió hacer un airdrop, que consiste en regalar el token a usuarios con cierto criterio. Por ejemplo, usuarios que tengan el token de Tron en su cartera. Aún así, un empleado cree que Justin tendría problemas, pero a él no le importaba. Así que Zon ordenó a la oficina en China que realizara el airdrop en su lugar. Tron utilizaba una firma de market making. El market making es la creación y liquidez del mercado, para en este caso, el token y la red de Tron. Por lo que esta firma controlaba gran parte de la liquidez de Tron y otros tokens de la red. Esta firma estaba vinculada a manipulación de mercado y uso de información privilegiada. Justin les daba información que no era pública sobre aspectos que iban a beneficiar al token de Tron, para comprar y vender después de que la noticia fuera pública. La explicación de Zon a un empleado sobre cómo funcionaba el equipo de market making fue, con lo conocido como ballenas, que eran personas ricas que invertían en criptomonedas fuera de Tron. Tenemos una manera de aumentar el precio, dijo. ¿Conoces a esa gente que tiene mucho dinero y no tiene mucho cerebro? Puedes influir en ellos para que hagan lo que quieras. A pesar de no estar regulado en las criptomonedas, como si suceden las acciones a este tipo de prácticas, sigue siendo ilegal y que más pronto que tarde, los agentes públicos ya están empezando a perseguir. Avanzando, Zon aún le falta una pieza a su puzle. Encontrar una forma de convertir sus criptomonedas a dinero FIAT. Y la mejor forma para ello es comprar un intercambio de criptomonedas, como podría ser Coinbase, Binance u otros. En este caso, decide comprar Polonix. Este intercambio era famoso por la falta de regulación que tenía. Pero en 2018, habían implementado el KYC, Know Your Customer, que obliga a identificar a los usuarios. Una práctica muy común para evitar el blanqueo de capitales. Y muchos de los usuarios dejaron de utilizarlo. Al adquirirlo, Justin Zon movió su sede a las HLs e hizo un KYC automático mucho más fácil de pasar para conseguir otra vez nuevos usuarios. Como dijo un trabajador, no importaba si prestaban una foto del pato Lucas. También decidió cambiar toda la estructura de la plataforma, donde se encontró con una mina de oro. Cuando envías criptomonedas a una plataforma centralizada, únicamente puedes enviar esa criptomoneda, o de lo contrario, se pierde. Pero realmente no se pierde. Está en otro lugar, que tiene las llaves la plataforma. Zon se encontró que, durante los años previos, muchos usuarios habían enviado Bitcoin a la dirección de USDT. Y, por tanto, había una gran cantidad de Bitcoin almacenados en una dirección. Como dijo un ingeniero, si le dieras la vuelta a una piedra, encontrarías un millón de dólares. La suma llegó a ser de 300 Bitcoin, en su momento cerca de 20 millones, y actualmente 6 millones de dólares. Y como puedes imaginar, no se devolvieron a los usuarios que los enviaron por error o confusión. Realmente no se conoce bien, ni se ha podido demostrar dónde terminaron los 300 Bitcoin, al moverse en diferentes direcciones y dentro de la plataforma de Polonix, que movía mucho volumen de forma diaria. Pero puedes hacerte una idea. La última vez que se supo de Justin Zon, en suelo americano, fue previo a la pandemia en 2020. Desde entonces, ha conseguido pasaportes de otros países, como Malta, con el programa del inversor individual, que requiere una inversión de un millón de dólares aproximadamente. Y su último movimiento, dejar de ser CEO de Tron, para convertirse en el embajador de Granada ante la Organización Mundial del Comercio. Muchas personas especulan que el cargo de embajador es una jugada por la inmunidad diplomática, ya que realmente no se sabe bien qué ventajas o inmunidad tiene el cargo de embajador, pero nos podemos hacer una idea. Aunque según el gobierno de Países Bajos, los diplomáticos que representan a su país en el extranjero gozan de inmunidad diplomática. Esto les protege contra el enjuiciamiento en el estado receptor durante todo el periodo en que ocupan su puesto diplomático. Los Acuerdos Internacionales sobre Inmunidad Diplomática fueron creados en Viena en 1961, bajo la Organización de las Naciones Unidas. Por el momento, y lo que conocemos, si Estados Unidos acusa a Justin Zon de algún o varios delitos, tiene tratados de extradición activos con todos los países que cuentan con la ciudadanía, con las excepciones de China y Guinea-Bissau, un país muy pequeño del oeste de África. Hemos cubierto las polémicas y aspectos más conocidos y públicos, pero créeme que hay mucho más que se desconoce o no se sabe a ciencia cierta. Así que espero que hayas disfrutado del video. ¿Qué te parecen los movimientos que ha hecho Justin Zon durante su carrera en el mundo de las criptomonedas? Puedes dejarlo en los comentarios. Adiós.